No me tome foto, no me tome foto, mira. ¿Cuánto qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, pero estoy de pronto. Sí, pero es que no nos puede tomar foto. A ver, diga, vayan a usted. No, ya pueden ingresar. ¿Le doy la información? Sí. Guarda respeto, por favor. Adelante, por favor. La privada, compadre. Por favor, la de aquí. No, no, la de aquí. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Tengo una besada. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, no me arrebates la cámara, eh. Caballero. Para empezar. Caballero, ¿me permite? No me arrebates la cámara, soy medio de comunicación. ¿Me permite? Dale. No, no se va a abusar. A ver, te están diciendo que no te permite hablar contigo. Con todo el debido respeto, yo te doy la información. Sí, pero no me arrebates la cámara. A ver, entiende, pues. Yo soy medio de comunicación. Pero entiende, pues. Tengo suficientes testigos que yo te estoy pidiendo las cosas de por favor. Ah, sí, arrebatando, mira. No, no, no. ¿Cuál? ¿Alguien dice que me arrebatara? No. Nadie. Te tapó la cámara. Te tapó la cámara. Mira, amigo. Yo te tapé nada más. A ver, señora, ¿qué fue lo que pasó ahorita? ¿Qué le comentaron? Le tiraron alarmas, mija. Y sabes qué? Mira, yo tengo una guardería y mis detectores de humo, ni por cocina, ni por cigarro, ni por humos altos, simple y sencillamente por humo de un incendio. Y sería muy riesgoso que tú estés ese... Es que se está negando que tome yo video porque dice que no se puede tomar aquí. No, es que me das, permíteme tantito. O sea, ¿por qué vienes y arrebata la cámara? No, te las te la arrebato. Te estoy haciendo, te estoy tapando. Somos testigos de aquí todos. Te la arrebato. Nada más te voy a pedir un favor. ¿De qué periódico? Permíteme hablar primero con mis clientes y después te puedo atender aquí. Es que imagínate. No, que me traguen la cámara. No, que son muchísimas clientes. Es una gran responsabilidad. Lo que pasó fue que como uno de los motores que sirvió a Gran Torigo, una de nuestras alarmas que tenemos que no es la de humo, que sea activo, nosotros tenemos diferentes alarmas. Una de ellas es la de su vida, para mayor seguridad. Por eso fue en general. Sí, lo sé. Pero no hubo una triste. Solamente se tomó la primera actividad de evacuación para valorar la situación. Si hubo instintores, fue por propia seguridad de ustedes. ¿Y ya volvemos o qué? De hecho, ahorita se les van a regresar sus películas actuales a salvarse. ¿Ustedes? Se activó el actor, pero no había pasado nada. ¿Se le cascaron a la gente? Mira, la muchacha de Rojo es la que se volvió. ¿Tú es Macarillo? ¿Tú es Macarillo? ¿Tú es Macarillo, pero el 2.000 ha sido que verificaste? Sí.